señores las mejores pastillas para bajar de peso son ultra light by tamara martínez las únicas del mercado que funcionan y tenemos 10 años sin fallar usted puede estar entrar a instagram arroba ultra light by tm y va a haber miles de personas que han bajado de peso con nuestros productos puedes comunicarte con nosotros al 829 6 3 8 8 8 1 1 estamos en eeuu y republica dominicana así que pierde peso con ultra light continuamos con más de fogarates radio entran nuestras redes sociales arroba fogarates radio porque me gustaría que esto que va a pasar ahora sea bien participativo porque yo soy muy pro salud lo comento ustedes saben cómo soy con el fitness con la dieta y con las cosas y para mí el invitado que a continuación vamos a presentarles tiene que ver mucho con eso con esa salud integral que tú tienes que tener para tener una vida más larga más útil y sobre todo sentirte bien contigo mismo con lo que ves en tu espejo más bonita más bonita sobre todo si ahora nos acompaña él es experto certificado bariátrico certificado de verdad sabe de eso y además de eso tiene ejemplos de su trabajo como ha continuado y como muchas personas han cambiado su vida nos acompaña el doctor núñez santana bienvenido a fogarate gracias chicos gracias por la invitación aquí podemos conversar aclarar dudas así como decías de la pérdida de obesidad hay muchas dudas porque hay muchas figuras de los medios de comunicación que se han sometido a ese procedimiento de la bariátrica y uno critica muchísimo esa vaina entonces tenemos un profesional para saber mucho más acerca de ese procedimiento lo primero que le voy a entrar así es cuando una persona debe de ir a cirugía bariátrica en qué momento cuál es el estado que tiene que tener para ir a mira los criterios de para decidir por una pérdida de peso ya como una bariátrica lo primero que debemos definir el término bariátrica exacto término bariátrica significa todo procedimiento que se ajusta a una pérdida de peso realiza una pérdida de peso en el paciente y van desde agresivos desde invasivos hasta no invasivos van desde de receptivos o sea procedimientos que hacen restringir la comida o procedimientos que son mal asortivos como un bypass que es derivar la comida hacia por otra parte del intestino entonces entenderás que es muy amplio el término bariátrico y esa del bypass que usted dice que se va por otro lado la comida la gente puede comer lo que quiera ahí que vamos entonces este paciente que es obeso desde por sí el comer lo que quiera debemos aclarar de que espérame ya el comer ya no yo digo la cantidad sí pero cuando decimos para aclarar en términos y también en la calidad de lo que come pues este paciente quisiese comer la mala calidad que anteriormente le llevó a hacer el sobrepeso entonces vamos a sabemos que este paciente tiene que pasar por un escrutinio o un una revisión de de quién de un psicólogo de un nutriólogo de un cardiólogo neumólogo para que para lograr una pérdida de peso sostenible en el tiempo y que luego pues es él pueda ver los resultados de dicha pérdida de peso doctor mire una pregunta me disculpa una pregunta para esos pacientes que realmente le temen a este procedimiento de cortarse el estómago como buen dominicano qué procedimiento hay ya más avanzado de la misma forma que puedan funcionar y que no sea precisamente ese de cortarle el estómago pues te cuento muy buena pregunta amelia mira te cuento que cada vez van saliendo mucho más procedimientos innovadores para solucionar esta parte de esta inquietud que tienen los pacientes del temor de la cirugía el temor de los cortes y demás existen procedimientos como uno llamado manga gástrica endoscópica o endoslif que son procedimientos que abordamos el paciente por la boca a través de un endoscopio reducimos la capacidad del estómago y el paciente podrá comer menos comidas este paciente también aunado a una educación nutricional puede lograr esa pérdida de peso sin tener que tener que someterse a cortes pero también existen otros procedimientos como el programa alurión un balón alurión donde el paciente toma una píldora a un balón que viene dentro de una píldora este paciente no va a ser sometido a ninguna anestesia a ninguna endoscopía ninguna cirugía este balón va a ocupar un espacio por cuatro meses en el estómago luego el cuarto mes se va a desinflar solo y este paciente podrá aprovechar esta pérdida de peso en estos cuatro meses ojo es un procedimiento temporal y cada uno de estos procedimientos tiene las indicaciones de dicho procedimiento dependiendo del paciente oye y en ese procedimiento que usted dice porque yo he visto que muchas veces las personas que se ponen el balón después que se lo sacan veo que engordan inmediatamente por eso te decía eso son las la gente del medio que son descontroladas y usted tiene pacientes que eso le funciona porque yo veo que no le ha funcionado a nadie al final terminan cortando no lo que pasa es que es importante aclarar cada uno de estos procedimientos tiene indicaciones y hay veces por no decirte que casi la mayoría de veces el paciente forza las indicaciones entiendes si yo por ejemplo digo como médico al paciente en el consultorio mira es que lo que te tienes que hacer una manga gástrica o un bypass por ejemplo el paciente insiste y dice doctor es que yo le firmo lo que sea para que usted me ponga un balón y da aceite o sea no no más entonces no tenías de por sí las indicaciones para ponerte el balón el balón y en cada uno de estos procedimientos tiene un rango de libras hay que perder para el paciente por ejemplo los balones gástricos lo que su rango de ataque son de 15 libras hasta 50 libras como mucho bien una manga endoscópica por ejemplo que quiere rebajar 50 exacto entonces tú no puedes pretender pedirle a un balón que un paciente rebaje 200 libras no va a pasar doctor y a partir de qué edad es recomendable realizarse este tipo de procedimiento bien todo tipo de procedimiento bariático está ya se puede o se permite realizarlo a partir de los 15 años hasta los 65 años ojo con sí pero ojo con la parte de los 15 años aclarar que de los 15 hasta los 18 hasta los 21 es muy importante aclarar la o definir bien la madurez del paciente si no hay madurez no se va a colocar por lo tanto estos procedimientos siempre hay una evaluación psicológica y la evaluación psicológica que nos va a dar la aprobación para ver si podemos hacer el procedimiento oiga de los efectos secundarios hay dos que me llaman poderosamente la atención uno de ellos es la pérdida de el cabello que la gente supuestamente se le cae el cabello y hay algo que yo creo como que una leyenda urbana supuestamente que todo el que se corta el estómago termina alcohólico gracias de que yo nací alcohólica y no dígame eso de que la gente toma mucho cuando tú observes un paciente que se le esté cayendo el cabello luego de un procedimiento bariátrico o se vea flaco como flaco inferno demacrado exacto o cosas así pues es un paciente que no está siguiendo las indicaciones el paciente debe tomar proteínas debe tomar vitaminas y debe hacer pesas aumentar la masa muscular disminuir las grasas esto si esto está sumamente demostrado y es un usualmente son pacientes que no llevan los lineamientos por lo tanto un paciente que lleve los lineamientos no vas a observar eso sobre la parte del alcoholismo solamente esto lo observamos principalmente en dos tipos de procedimiento principalmente en el bypass gástrico pero es verdad que eso sí puede pasar yo pensaba que era como que lo decía pero no es el riesgo tan alto como dice la persona es de un 15 a un 20 por ciento pero principalmente está un lado al bypass gástrico y por qué se da eso del alcohólico por el asunto de que derivamos toda la comida es como llegar es un atajo literalmente la palabra más que se ajusta más para explicarlo que donde voy a llevar la comida pues llega más rápido entonces por lo tanto se reabsorbe más los alcoholes y el paciente incluso se emborracha más rápido doctor una pregunta menos porciones cuánto tiempo tú duras para ver un cambio de tu cuerpo en una cirugía bariátrica mira las estadísticas hablan de media libra por día luego del procedimiento realizado pero yo he tenido pacientes hasta libre y media por día y claro entonces dependerá de cada del procedimiento y que tantas libras tengo por perder entiendes y si el paciente lo que tiene son 70 libras de más entenderás que es más lento el proceso ahora bien como no hay prisa yo siempre se lo digo al con en el consultorio a los pacientes es mejor de perder peso gradualmente para así para no ver estos pacientes que le quedan piel colgante y demás que sea de a poquito a poco y es siempre le insistimos la parte del ejercicio mira que bueno que quería preguntarle en esa línea porque uno de los grandes miedos de la persona que se operan es que va a pasar con el remanente el restante de la piel cuando ya no esté esa grasa y ocupando ese lugar que queda flácida que queda tendido qué por ciento de pacientes se le o sea suelen recurrir a una cirugía para recogerse como decimos en llano luego de una operación bariátrica mira entre un 30 un 40 por ciento de los pacientes que se operan de cirugía bariátrica dependerá necesitará perdón algún tipo de reajustes o moldeamiento estético estético pero por ejemplo yo soy fiel paciente yo soy yo tengo una manga gástrica hecha ya de cinco años de muy saludable gracias pero yo me he cuidado para eso yo tengo 72 libras menos al día de hoy no necesito no necesito ningún tipo de cirugía estética pero yo me he dedicado a tomar mis proteínas mi vida el cuidado que usted y qué pasa si una persona no se toma la vitamina un paciente bariátrico ahí viene se te cae el cabello entonces bien la debe de macrado las uñas se te ponen fea la que hay de cierto con que la recuperación de la madre de la bariátrica es sumamente difícil de hecho escuchado de los desmayos de los vómitos bueno yo te diría todo lo contrario te cuento que yo me operé un jueves y yo el lunes estaba haciendo procedimiento a otros pacientes entonces no es tan invasivo así como que digamos recordemos que esto es por la paroscopía mínima invasión y ya en este caso particular y déjame aclararte esta parte ahora con los nuevos ten con las nuevas tecnologías que tenemos el robot disponible la pregunta cuál es el robot no mira es ahora con la tecnología de cirugía bariátrica robótica podemos conectar lo que son las manos del doctor o el del cirujano hacer los movimientos dentro del abdomen del paciente lo que pasa que nuestras manos están limitadas a ciertas rotaciones el robot no entonces también el robot tiene más definición a nivel visual es como que yo estoy dentro del abdomen del paciente sin estarlo entonces por lo tanto puedo tener incluso medirle el grosor del estómago en vivo y poder saber qué tipo de grapa puede usar en el momento real time o se puede lograr una mayor efectividad en dicho procedimiento más rápido menos invasión menos dolor para el paciente mayor recuperación y entonces cada vez más tenemos tecnologías al alcance una pregunta para las mujeres que hay muchas mujeres que quizá están subitas de peso y prefieren ponerse un balón aunque requieran realmente otro tipo de cirugía porque tienen deseo de ser madre por ejemplo claro y temen como que si se corta en el estómago eso le puede traer algún tipo de problema con el embarazo háblenos sobre eso eso impide algún tipo de tiene algún tipo de problema complicaciones para una mujer embarazarse no te cuento y son dos preguntas en una y te las respondo primera pregunta sobre la paciente que no quiere llegar a la cirugía lo que estamos haciendo y cada vez más no ha dado muchos resultados de lo siguiente hacemos un procedimiento muy poco invasivo por ejemplo una manga endoscópica o un balón alurium y lo combinamos con los medicamentos que están muy de moda ahora mismo como un osempit como una sacenda recuerden que estos medicamentos se hicieron o se realizaron para combinarse con procedimientos de pérdida de peso no para tomarse solos no porque yo voy a poner paréntesis ustedes no sé si ustedes han visto lo delgada que se ve cristina aguilera por un abuso de docente si exacto pero entonces por eso pero si tú te vas a la farmacia aquí sin recetas aquí en dominicana sí pero en los otros países no las consigues si no tienes una receta entonces es muy importante aclarar que estos medicamentos no son para usarse para que no se vayan a jartar sin supervisión hay que hacer unas sonografías tanto del tiroides como del abdomen hay que hacer analíticas previamente esto no es oiga doctor hay una frase entonces también para las chicas que quieren quedar embarazada te cuento que el balón alurium no va a interferir en nada porque como él se desinfla el cuarto mes pues la paciente puede continuar con su proceso de embarazo sin problema en el caso del balón y si se corta el estómago y luego de cortarse el estómago quiere ser madre puede ser madre sin problema claro está si es por ejemplo una manga gástrica o manga endoscópica se le recomienda que por lo menos el primer año evite quedar embarazada por ese año para que ella no esté en una pérdida de peso y el niño no venga con malnutrición hay una frase que se usa mucho que perdió la bariátrica porque la persona vuelve y toma el peso gracias por eso yo quiero saber cuál es la opción para esa persona si es un procedimiento se puede hacer dos veces imagino que no mira son de la primera pregunta te respondo en mi consulta vas a encontrar un letrero que dice los enemigos de la les digo si usted saca de su cabeza esos amigos esos o esos enemigos usted podrá mantener en el tiempo la pérdida de peso y si no lo hizo cuál es el entonces si no lo si no lo hizo podemos incluso hacer cirugías revisionales así se llama término médico cirugía revisional es simplemente ir ver qué tenemos qué opciones tenemos que si el estómago está distendido si fue un paciente que se puso a tomar muchos refrescos recuérdate que la soda puede dilatar el sí sí porque es un músculo el estómago entonces por lo tanto si encontramos que es un músculo un estómago que dilató es que eso le iba a decir es posible eso claro puede dilatar por un 5% según los libros ok entiende el tema es la calidad de lo que ingiere el paciente cuál es el tiempo promedio para preparar un paciente para luego ser operado si te cuento que es un día ahora te lo explico para que no bien te cuento mira este protocolo de preparación son siete médicos que están involucrados nutrición psicología cardiología neumólogo un gastroenterólogo un cirujano bariático equipo completo un equipo multidisciplinar y un psicólogo que sucede ahora viene el pero si dentro de esa evaluación te encontramos todo ok sabrás que te van a dar la fecha inmediatamente ahora si sale algo alterado una presión alta un colesterol un triglicéridos lo que sea que salga alterado o la psicóloga ve algo la psicóloga ve que la paciente no está preparada preparada la va contraindicar aquí es que está la la gran virtud de estos procedimientos de trabajar con un equipo multidisciplinario para lograr un bajar los riesgos y tener una mayor seguridad de estos pacientes de estos procedimientos y lo que hacerlos con nosotros por ejemplo en nuestro equipo en una mañana usted se hace todo ahora si sale alterado sabrás que alguien de nuestro equipo lo va a dilatar lo va a poner para más tarde el procedimiento lo más importante lo cuarto cuánto cuesta un procedimiento de esos son diferentes menos cada uno tiene su precio cada procedimiento tendrá sus costos pero van entre cuánto claro yo te puedo decir que a manera de cortesía a cada persona que nos escriba por whatsapp al 809 960 28 97 de cortesía nosotros podemos evaluar sin costos para qué para qué procedimiento se ajusta a sus condiciones y por el mismo whatsapp le mandaremos las informaciones del whatsapp del procedimiento 809 960 28 97 aproveche también y de sus redes sociales para que la gente puedan entrar y ver los cambios que usted ha hecho con muchos pacientes uno de ellos es el chico el gallero sí realmente si ha bajado bastante bastante un cambio increíble está hablando ahorita fuera de cámara estaba diciendo cuántas ya lleva y realmente el cambio es sorprendente pero es bueno que ustedes sus redes sociales para que puedan entrar y puedan ver todo lo que usted hace y los cambios un paréntesis en la cama se siente el cambio bueno doctor núñez santana d r núnez santana ahí estamos a la orden en instagram facebook y en el me gustó la parte de que mandó a la gente a hacer ejercicio claro porque conozco muchos bariátricos que dice que no todavía no puedo hacer ejercicio me dijo el doctor y digo yo eso es mentira gracias al doctor núñez santana por estar con nosotros dándole aquí educación a nuestros a nuestros oyentes nos vamos a la pausa en breve venimos con más de coca la pena gracias